¿Recuerdas amiga que el kit, ese estuche de monerías de mujeres en TBC, te lo puedes llevar solamente marcando? Ahora sí, Almita, ¿qué tenemos el día de hoy? Mi querida Carlita, antes quiero recordarle rapidísimo la línea telefónica 018008382450 desde cualquier parte de la República Mexicana, pueden comunicarse con nosotros y llevarse ese estuche de monerías y hablando de monerías, una chica muy mona, nuestra querida Coco, nos hay hoy un interesante tema acupuntura y láserpuntura ¿Qué es? ¿Cómo se puede llevar a cabo? ¿De qué se trata? ¿Y de qué manera nos puede ayudar? Mi querida Coco Claro que sí, pues importantísimo, recuerden que en nuestra oreja tenemos como que todos los puntos que van a tocar nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo Y nos preparan un video, vamos a verlo A ver, vamos a ver ¿Pueden imaginar que con este aparato logran bajar de peso sin sufrir? Acompáñenme y juntos lo averiguaremos Si usted está cansada de las dietas, una alternativa para bajar de peso es la acupuntura Y le mostraremos un tratamiento que podrá cambiarles la vida Mire, la acupuntura toca puntos, terminaciones nerviosas en las cuales ejercen cierta función Entonces en este caso tocamos control de peso, que es el apetito La ansiedad, que son los dos síntomas principales Y las áreas donde trabajamos, donde normalmente se acumula todas esas grasitas Para este método se utilizan cinco instrumentos indispensables que son Tachuelas para la auriculoterapia, agujas, pinzas, electroestimulador y láser Así como micropor de colores Vamos a trabajar en los que es en el área de la oreja Cómo es el procedimiento para bajar de peso En la oreja le vamos a ir marcando los puntos que normalmente nosotros utilizamos para dicho procedimiento Vamos a hacer una antisepsia Colocamos un punto en esta parte de la oreja que se conoce como Shen Men Ese punto siempre, siempre se va a colocar Punto para controlar el hambre o el apetito Le pedimos a nuestra paciente que abra la boca Perfecto Colocamos Y cerramos Micropor Estos puntos ejercen para controlar el apetito No quitan el apetito, controlan El momento el paciente que deglute o mastica la comida El mismo punto solito se va activando Vamos a activar nuestros puntos con un láser Donde colocamos la aguja Le pedimos que nos muestre la lengua Un poquito Punto para controlar la ansiedad Y ahora vamos a trabajar en el área que normalmente es donde se acumula la grasita Una pequeña antisepsia Tomamos nuestra aguja Colocamos en el punto Le dolió No duele Estimulamos esta aguja Con un pequeño aparatito que se llama electroestimulador Que remueve la grasita por dentro Y estos puntitos O la cromoterapia se encarga de eliminar esa grasita a través de ya sea orina o de nuestras heces Así es, es lo que se le llama o se le conoce como auriculoterapia Todos los puntos en la oreja están relacionados con los órganos y terminaciones nerviosas de todo nuestro organismo Pero si usted padece gastritis, estrés o colitis nerviosa Aquí le diremos cómo erradicarla En el caso de ella vamos a trabajar un padecimiento muy común, muy frecuente Que es el de colitis nerviosa Se colocan puntos, en este caso es en colon, como ya lo había mencionado El shenmen punto que nunca falta Trabajamos el área de abdomen donde se encuentra ubicado el colon Trabajamos punto de estrés porque la colitis nerviosa es generada por estrés Todo el mundo trae estrés en menor o en mayor grado Pero los desestresamos Esa es la parte con la que cerramos el tratamiento La función de láser tiene una función regeneradora Entonces al aplicarlo en la cara, en este caso en la enfermedad del acné Tiene un efecto muy positivo Se regenera toda la membrana celular Y vaya sorpresa, pues ya podemos eliminar las líneas de expresión que revelan el paso de los años Sin efectos secundarios en nuestra piel El láser que en este caso utilizamos es de muy baja potencia Vamos a trabajar en áreas específicas para eliminar las pequeñas líneas de expresión La comisura de los labios Nunca apuntamos directamente a párpado Que es donde se encuentra nuestro globo ocular La línea de la frente El área del cuello Y así es como vamos a notar en aproximadamente tres sesiones Ya se nota visiblemente El cambio Electroestimulador y láser son la mancuerna perfecta para eliminar esos kilos de más Que tú, tú y tú desean desaparecer Vengan y transformen su figura Coco, me encantó esta cantidad Felicidades Porque aparte les quiero decir que la acupuntura no solamente sirve para la belleza Sino para cualquier tipo de padecimiento Ya sea enfermedad o para bajar el colesterol y demás Así es que es una muy buena alternativa junto con el láser Esta tecnología tan buena, ¿no Alma? No, y sabes que es importante que ya mucha gente acude a pastillas para bajar de peso y todo De verdad, comprometanse con este tratamiento Y además es muy, muy accesible Muchas gracias por esta cápsula Es muy increíble y gracias por venir Coco Gracias Vámonos con Víctor